Carlos, efectivamente, el fin de semana se hicieron tres actividades muy importantes para la empresa. Una fue recuperar la parte de atrás de nuestra planta de tratamiento de agua. Era un sitio donde la gente ha generado un foco de contaminación, disponiendo allí residuos sólidos de forma indebida. Y es por eso que nos hemos tomado la tarea de recoger todos estos residuos, disponerlos donde debidamente se tienen que disponer y pudimos recuperar este espacio. La idea es hacerle un llamado a la comunidad y es que en este sector no se vuelva a disponer residuos sólidos, dado que ya estamos articulando con la Policía Nacional, siguiendo los lineamientos de nuestro señor alcalde, para que puedan ser sujetos de comparendo de estas personas que sean identificadas realizando o ejerciendo estas malas prácticas en este sector. Asimismo, en un trabajo articulado con nuestro director comercial, Feliz Andrés Cabarcas, adelantamos una jornada de apoyo al Hospital San Vicente, donde todos sus exteriores se lograron lavar. Fue una jornada donde de forma articulada trabajamos para lograr dejar esto en óptimas condiciones. Asimismo, en la Bocatoma adelantamos unas actividades, donde se estaban intercambiando un tema de unos reales que van a permitir tener una mayor estabilidad a las bombas electrosumergibles que captan el agua para el acueducto municipal. Es por eso que el día sábado experimentamos una baja presión, el día sábado porque se estaban adelantando estas actividades. Recordarle a la gente que seguimos experimentando alta turbidez, ¿sí? Estamos en partes neferométricas de 12 mil, de 12 mil unidades, de 7 mil, 8 mil unidades. Esto hace de que tengamos que tratar mucha más cantidad de agua para poder seguir brindando este buen servicio a los araucanos, pero que también a veces tenemos que restringir el tema de la captación. Entonces, pedirles calma, pedirles a todos un poco de calma, porque ustedes saben que son crecientes súbitas que no dan aviso, pero pues que la empresa en Serpa no descansa para brindar un buen servicio. Criente, las personas que sean, se dice, en el momento de llevar la basura a estos sitios, que se ha captado imprevisualmente por parte de alguna persona y lo denuncie, puede haber algún tipo de mito. Sí, señor, efectivamente, el código de policía, el código de policía permite justamente llevar como prueba un video, la gente, ese es el llamado que estamos haciendo, graben a estas personas que nosotros nos encargamos de identificarlas y hacer el seguimiento para que sean sujetos de comparendo. Eso que está ocurriendo allá no puede seguir ocurriendo, eso no puede seguir pasando, dado que es, bueno, es una margen del río Arauca que no podemos seguir contaminando. ¿El llamado que le hace usted a la comunidad para que saquen la basura al horario indicado por parte de las diferentes empresas? Bueno, la invitación es a toda la comunidad de que cada una de las tres empresas que prestan el servicio de recolección de residuos óleos tienen establecidas unas rutas, ¿sí? Que si bien puede que unas sufran una alteración, una afectación, pero que la gente está en la obligación de dejar esa basura o dejar estos residuos óleos en frente de su casa. Recuerden que los antenas no son para disponer, las avenidas no son para disponer, las esquinas de la alcaldía o los parques no son para disponer y que si los encuentra la policía en cualquiera de estos sitios depositando o disponiendo, dejando allí estos residuos óleos, pueden ser sujetos de un comparendo ambiental. ¡Gracias!